Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Irrayados buscaría cambiar a Jesús Gallardo por Maxi Araujo del Toluca. Un rumor ha surgido en la ciudad de Monterrey. Jesús Gallardo, de 29 años, sería moneda de cambio. El lateral extremo izquierdo de Monterrey saldría del cuadro regimontano, por lo que en su lugar llegaría como refuerzo el atacante del Toluca Maxi Araujo, de 24 años. Delantero uruguayo, quien por cierto perdió la titularidad con Paiva al final del torneo. Jesús Gallardo ha sido muy irregular con los rayados últimamente, incluso perdiendo la titularidad, marcando por sus errores puntuales en la eliminación frente al San Luis en la apertura 2023, tras una falla defensiva en la eliminación frente al Cruz Azul, tras una falla ofensiva este torneo. En caso de que los regios sí llegan con los servicios de Araujo, Monterrey tendría que liberar a un extranjero. En este caso podría ser Rodrigo Aguirre, que también ya ha sonado para el Toluca. Maxi Araujo tiene un valor estimado en el mercado de 7.50 millones, mientras que Jesús Gallardo de 5 millones. Por lo que de hacerse válido el intercambio, rayados también tendría que desembolsar algo de dinero. Gallardo llegó al club de fútbol Monterrey en el año 2018, mientras que Maxi Araujo llegó para el Puebla en el 2020, costando aproximadamente 2 millones. Jesús Gallardo ya no fue convocado por la selección mexicana, debido a su edad. El jugador tabasqueño no será tomado en cuenta para la Copa América, por lo que su carrera parece ser ya no pasar por sus mejores tiempos, a pesar de que ya ganó con los rayados en la apertura 2019. Por otro lado, Toluca anuncia nuevo director tras el clausura 2024. Toluca hizo oficial la llegada de su director de fuerzas básicas para el próximo torneo. Luego de que ya no tienen participación en este clausura 2024, el conjunto Escarlata terminó el clausura 2024 en la tercera posición, por lo que tuvo su boleto a la liguilla de forma directa. No obstante, en los cuartos de final no pudieron superar a Chivas. Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el Toluca dio a conocer quién será su nuevo director de fuerzas básicas para el próximo semestre. Se trata de Guillermo Morigi, quien asumirá su cargo con miras hacia la apertura 2024. El Deportivo Toluca Fútbol Club informa que el profesor Guillermo Morigi asume a partir de hoy el cargo como director de fuerzas básicas de nuestra institución, dice el comunicado de los Escarlatas. Por último, Club Puebla busca sumar su primer refuerzo procedente del Deportivo Toluca. La directiva del Club Puebla se encuentra trabajando en la búsqueda de nuevos refuerzos en la Liga MX, por lo que podrían sumar como uno de sus primeros altas al futbolista mexicano Adrián Mora, el que llegaría procedente de los Diablos Rojos del Toluca para el torneo de apertura 2024. De acuerdo a información de varios medios de comunicación del centro del país, el defensor central mexicano podría ser opción para reforzar el plantel de los comoteros, el cual sería comandado por el director técnico José Manuel Chepo de la Torre. Ha trascendido que el primer refuerzo que podría llegar es Adrián Mora, el tres veces campeón de la Liga. Dio su aprobación para que las autoridades correspondientes del club puedan contactarlo para su posible integración, señaló Rosaura Bonilla del diario Cambio. Adrián Mora, de 26 años de edad, que ha jugado para equipos como Rayados de Monterrey y Bravos de Juárez, se encuentra entre los jugadores transferibles por parte de la directiva del Deportivo Toluca, y su principal opción sería llegar al Club Puebla. La directiva del Club Puebla se encuentra trabajando con las nuevas incorporaciones, siendo el elemento más relevante José Manuel de la Torre, el cual podría ser presentado en las próximas horas, siendo sus primeros refuerzos Adrián Mora y Ronaldo Cisneros de las Chivas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.